Fue detenido por unas amenazas con arma de fuego en la castellana de madrugada. El chico, a mí me da la impresión de que tiene mal beber. Ya me es raro, a lo mejor es cosa mía, pero para mí que tiene mal beber. También le acusaron de blanqueo de capitales de una red, creo recordar que de narcotráfico, etc. También estuvo involucrado en otra historia, parece ser, por un tema de un grupo de proxenetas. Creo que también le habían acusado de blanqueo de capitales o algo así. Quiero decir, este señor tiene unas cuantas detenciones previas, tiene unas cuantas imputaciones previas. No sé en qué ha acabado todo esto, pero bueno, es un hombre que parece que vive bastante al filo de la navaja. Pues muy buenos días a todos. Empezamos la semana y empezamos durito. Ha habido un fin de semana que ha sido así como movido para las familias de los prebostes de este estado. No leeréis en el Pravda del PSOE, en el periódico Lo País, ni en el equipo de opinión sincronizada de la prensa nacional. Pero han detenido este viernes a Cándido Pumpido Jr., al hijo de Cándido Pumpido, del fiscal general. Bueno, ahora presidente del Tribunal Constitucional, antes fiscal general del estado y antes todo lo que haya podido ser nombrado por el PSOE. Bueno, ¿y por qué le han detenido? Pues por una agresión sexual grupal. Básicamente por algo muy similar a lo que pasó en la manada de Pamplona. Pero eso sí, este chico tiene dinero, entonces pues no lo hicieron en un portal, lo hicieron en un chalet suyo, etc. También, como en el caso de la manada, se grabó, se grabaron los hechos, o una parte de los hechos, pero aquí con las cámaras de seguridad del chalet, pero con una diferencia, hay una pequeña diferencia. Y es que la juez de instrucción, la juez que estaba en funciones de guardia y que le tomó declaración, no entendió que haya intimidación por el número como la que hubo en la manada de Pamplona. Vamos a explicarlo. En la manada de Pamplona, las fotos y los vídeos que hay, pues se la ve a ella participando, en ningún momento se la ve que nadie la amenace, en ningún momento se ve violencia, a ella se la ve participando. ¿Qué dijo esta señora? Que es que se sintió intimidada porque eran muchos, porque eran varios, entonces ahí se aplicó lo que se llamó la intimidación por el número. Bueno, pues el señor Conde Pumpido fue él y dos amigos más, es decir, eran tres, pero esta mujer pues no se sintió intimidada por el número, por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea, y le han dejado en libertad. Aquí pasan unas cosas muy curiosas. La primera cosa curiosa es que aquí esta agresión fue el viernes y sin embargo pasó 48 horas, tardó 48 horas en pasar a disposición judicial. Cualquiera de vosotros que sea abogado o incluso policía, sabéis que nunca se agota el plazo de las 48 horas, ¿no? No es normal, a no ser que haya alguna diligencia que haya que hacer rara, que te lleve rato, que no sé qué y tal. Bueno, aquí desde el viernes, que es la detención y que es la agresión, hasta el domingo no se le pasa a disposición judicial. ¿Qué pasó el domingo? Bueno, el domingo entraba de guardia una señora que se llama, una juez que se llama Isabel Durantez. Entraba de guardia el domingo. Esta mujer es íntima amiga de la tía del acusado. De hecho, ha hecho algún artículo en prensa en el que alardeaba de su cercanía con esta mujer, con la hermana de Cándido Conde Pumpido. También fue alto cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, como no, es miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y el Democracio, que, como todos sabemos, pues es muy imparcial y estas cosas. Bueno, yo no estoy diciendo que alguien haya prevaricado para que le toque como jueza de guardia a esta mujer. No, a lo mejor fue una estrategia de él. Es decir, él es detenido el viernes, sabe que el domingo entra esta mujer que tiene más posibilidades de que le dejen libertad y prolonga o pide algo o se niega a declarar y luego dice que va a declarar. Cualquier historia es posible, el tío es abogado, sabe lo que hace. Es posible que fuera él el que provocara que se prolongara su detención durante 48 horas. Es posible. Pero que se prolongó su detención durante 48 horas y que casualmente le tocó a esta mujer, no tenemos ninguna duda. ¿Verdad? Bueno, este señor es un angelito, ya ha habido varias historias anteriores con él. La primera, la juez de Pokémon, la denunció por coacción, porque el jefe del PSOE en Galicia le mandó un correo diciendo oye, que te quieren apartar de este caso y es una historia de cándido con el pumpido hijo, etcétera, etcétera. Es decir, en esa ya fue denunciada por la juez del caso Pokémon, pero hubo más. Fue detenido por unas amenazas con arma de fuego en la castellana de madrugada. El chico, a mí me da la impresión de que tiene mal beber. Ya me es raro, a lo mejor es cosa mía, pero para mí que tiene mal beber. También le acusaron de blanqueo de capitales de una red, creo recordar que de narcotráfico, etcétera, etcétera. También estuvo involucrado en otra historia, parece ser, por un tema de un grupo de proxenetas. Creo que también le habían acusado de blanqueo de capitales o algo así. Quiero decir, este señor, pues tiene unas cuantas detenciones previas, tiene unas cuantas imputaciones previas. No sé en qué ha acabado todo esto, pero bueno, es un hombre que parece que vive bastante al filo de la navaja. El asunto que nos trae a colación ahora me provoca acá bastante perplejidad. Porque yo no sé si es que se han quedado sin internet todo el fin de semana. Irene Montero, Jona Belarra, el tío El Kiosco de Pipas y Vicky Rosel. No sé si es que se han quedado sin internet todo este fin de semana, pero yo no he visto ningún hermana yo si te creo, o tranquila hermana aquí está tu manada, etcétera, etcétera, etcétera. No lo he visto, no lo he visto. A lo mejor es que los tweets se han perdido o que perdieron la contraseña de Twitter, que también puede ser, que hayan perdido la contraseña de Twitter. Lo que sé es que, oye, justo, mira, que no existen las denuncias falsas y siempre le tocan a gente afín al PSOE. Oye, qué mala suerte tiene esta gente. En fin, lo que sea, sonará. De todos modos, esta juez no va a llevar la instrucción del caso, ¿vale? Esta juez, la señora Isabel Durantez, no va a llevar la instrucción del caso, porque por las normas de reparto le tocará a quien estaba de guardia el día de la comisión de los hechos, que fue el viernes, ¿vale? Entonces, a ella simplemente le tocan las medidas provisionales y adelante, ¿no? Pero, desde luego, hay una diferencia muy grande entre que a la espera a ti te metan en prisión o que te vayas para tu casa. Por cierto, ni siquiera le han puesto un orden de alejamiento sobre esta mujer. Ni siquiera un orden de alejamiento, ¿no? Ya le voy a decir prisión, sino tal, ¿no? No veremos a nadie tampoco que le eche en cara el que esta jueza viera jolgorio, ¿no? Como el que vio el juez de Pamplona al que le dieron duro y blando por todos lados. No veremos esas cosas. No veremos tampoco a la señora Irene Montero decir que era una mujer prostituida y que por tanto era un abuso sexual igualmente haya coacción, porque hay coacción económica y no sé qué y no sé cuánto. Vale, tampoco vamos a ver a esta señora. Porque como siempre, y como siempre le pasa a la gente de Podemos y a la gente izquierda en general, no es el qué, es el quién. Cuando es uno de los nuestros el que lo hace, pues no tiene la misma gravedad que si fuera otro. En fin, que es una muestra más de la hipocresía y de la doble moral que tiene esta gente de Podemos, pero vamos, que no creo que a nadie le sorprenda ya estas cosas. Seguimos por otra parte con Puigdemont. Puigdemont decía ayer que si Pedro Sánchez quiere ser investido en presidente va a mear sangre. Y bueno, me lo creo. Ahora están pidiendo el traspaso, creo que de 1.500 inmuebles que son del Estado, que se los den a la Generalitat. Ya es que ya piden, ya van a calzón quitado. Ya llega un momento, además, Pedro Sánchez ha llegado a un grado de concesiones tan grande al nacionalismo catalán que ya no puede convocar elecciones, porque es que lo corren a gorra. Ya llega un momento en que ahora ya tiene que ser presidente, sí o sí. No hay otra, ¿no? Aquí hoy veía en la prensa de aquí de Galicia que el 80% de los militantes del PSOE en Galicia votaron que sí a la amnistía. Votaron que sí en la consulta que hizo la militancia Pedro Sánchez. A mis conciudadanos gallegos, recordadlo en las próximas elecciones al Parlamento de Galicia. Os van a decir que Besteiro no es Pedro Sánchez, que no sé qué, que el PSOE en realidad en Galicia no. El 80% votaron que sí a la amnistía. El 80% de la militancia. Es decir, ya ni siquiera voy a decir es que una cosa es el partido y otra cosa es los altos mandos del partido. No, no. El 80% de los militantes del PSOE de Galicia votaron a favor de la amnistía. Contadme lo que queráis. O sea, que en las próximas elecciones a la Junta me lo contáis. ¿Vale? Esto de que no, de que en realidad el PSOE de Galicia no es igual que me lo contáis. Todo lo que vosotros queráis. Y nada, y Puigdemont pues sacando todo lo que puede. Ya no me extrañaría nada. Ya solo le falta meter a Negreira, el del Barcelona, el del comité de árbitros, en la amnistía. Porque ya después de haber intentado meter, o de haber conseguido, porque lo conseguirá, meter a Puyol entre los amnistiables, ya no sé qué más nos queda. Oye, quiero daros las gracias. Sabéis que ahora los directos por la mañana del noticiario los hacemos en la plataforma morada, daros las gracias a todos los que estáis suscritos al canal, dar las gracias a los que dais like a mis vídeos, a los que tenéis activadas las notificaciones, a los que no os abandonaría en un bosque lleno de osos, en fin, nada, es broma. Muchísimas gracias a los que sois miembros del canal. Hemos tenido este pasado fin de semana un directo muy chulo, muy divertido, con Cristina Seguí y con Fran Cuesta. Los miembros lo sabéis, Cristina enseñó las tetas, es un poco irónico. Pero los miembros sabéis a qué me refiero. Y eso, y que tenéis un contenido muy chulo, los miembros del canal, la sección de miembros. Quiero dar las gracias también a los que compráis en Procis con el código LEURO. Ya sabéis, un 10% de descuento en toda la gama de Procis si ponéis el código LEURO. Tienen una ropa chulísima. Tienen accesorios para el hogar que están muy bien, freidoras de aire, hasta planchas para el pelo. Tienen, bueno, comida precocinada que está muy bien, que yo la como muy a menudo. Y todo está fabricado aquí en Europa. Quiero decir, no son componentes chinos, no sé qué. De hecho, está hecho en Portugal. Las fábricas están aquí. Merece mucho la pena. Tienen una suplementación deportiva para los que hagáis deporte que está muy bien de precio. Y con el código LEURO tenéis un 10% de descuento en toda la web. Cuando compráis, dejadme un mensaje que os leo siempre. Os leo siempre a los que me mandáis los mensajes una vez que hacéis la compra. Así que nos vemos. Un saludo y hasta mañana.